las colecciones biológicas son consideradas como una de las tres categorías de museos que junto con las colecciones de arte e historia hacen parte del patrimonio de la humanidad pues constituyen la fuente básica de investigaciones científicas específicamente de estudios taxonómicos sistemáticos biogeográficos evolutivos ecológicos y de biodiversidad estas son fuentes de consulta obligada por ejemplo en inventarios evaluaciones ecológicas y diseño de estrategias para el uso y conservación de la biodiversidad a nivel mundial diversas colecciones de microorganismos se han establecido con el objeto de reunir las cepas de importancia y de tenerlas disponibles para la investigación en los diversos países con la creación de estas colecciones de microorganismos además de la búsqueda de nuevas cepas los esfuerzos se encaminan conjuntamente al desarrollo de estudios basados en la evaluación de la eficacia de los diferentes métodos de conservación y en la sistematización adecuada los microorganismos desde la creación de la colección en el año 1996 el objetivo del banco de cepas y genes se orientó hacia la obtención conservación identificación estudio documentación sistematización y disponibilidad de cultivos puros con interés biotecnológico el banco cuenta con microorganismos solventogénicos y celuloníticos cepas de uso agrícola industrial productores de biopolímeros y patógenos tanto humanos como de plantas conserva cepas de referencia y microorganismos de las diferentes líneas de investigación del instituto de biotecnología y la universidad nacional de colombia que constituyen la base de futuras investigaciones el banco de cepas y genes cuenta con 3 mil 455 secciones de microorganismos entre bacterias hongos y levaduras todas preservadas por liofilización y criopreservación también cuenta con los equipos necesarios para realizar esta conservación todos desarrollados por medio de trabajos de grado y pasantías de los estudiantes de las universidades nacional de colombia colegio mayor de cundinamarca universidad del bosque y universidad de los andes los cuales han servido para la formación de capital humano colombiano universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación universidad nacional de colombia Beispiel en la vía portát dwell Gracias por ver el video.